Sabemos que es sabroso disfrutar series y películas en familia pagando muy poco, pero conoces los riesgos de la piratería. Baja calidad en lo que ves, robo de datos bancarios, información personal y más. ¿Por qué conformarse con una mala experiencia cuando puedes tener lo mejor de forma segura? No pongas en riesgo tu diversión y mucho menos tu seguridad. Lo ilegal es negocio para el pirata, no para ti. Iniciativa promovida por Conatel, Met1, Inter, Simple TV y demás operadores de telecomunicaciones.